Gracias Tenemos que hablar de mujer a mujer Hay que dejar unas cosas en claro Y aunque no te guste tienes que entender Lo que es mío es mío y no voy a soltarlo Yo voy a pelear y defender mi honor Yo soy su señora y mucho me ha costado No sé cómo entraste y no sé cuándo fue No sé qué le diste para atarantarlo Lo que sí te digo es que aquí somos tres Y este triangulito no me está gustando Vas a comprender y respetar quién soy Si no es por las buenas pues será tranzazo Se necesita más que una cara bonita Se necesita más que un cuerpo sin astrías Se necesita más que una mente perdida Para ser esa intrusa que de miseria Y aunque estás viviendo en la plena juventud Yo tengo la experiencia y la familia es mía No vas a robar lo que yo me gané Y aunque sea la intrusa que se le acomoda Él no me dejará pues sabe quién es bien Soy la que con sus hijos tiene la corona Vas a resbalarte por otro rincón Porque ese es mi hombre y yo su gran señora No sé cómo entraste y no sé cuándo fue No sé qué le diste para atarantarlo Lo que sí te digo es que aquí somos tres Este triangulito no me está gustando Vas a comprender y respetar quién soy Si no es por las buenas pues será tranzazo Se necesita más que una cara bonita Se necesita más que un cuerpo sin astrías ¡Gracias!